liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas solemnidad de la natividad de san juan bautista dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno profeta de soledades labio y si hiciste de tus iras para fustigar mentiras y para gritar verdades desde el vientre escogido fuiste tú el pregonero para anunciar al mundo la presencia del verbo el desierto encendido fue tu ardiente maestro para allanar montañas y encender los senderos cuerpo de duro roble alma azul de silencio miel silvestre de rocas y un jubón de camello no fuiste juan la caña tronchada por el viento si la palabra ardiente tu palabra de acero en el jordán lavaste al más puro cordero que apacienta entre lirios y duerme en los almendros en tu figura irzuta se esperanzó tu pueblo para una raza nueva abriste cielos nuevos sacudiste el azote ante el poder soberbio y ante el sol que nacía se apagó tu lucero por fin en un banquete y en el placer de un ebrio el vino de tu sangre santificó el desierto profeta de soledades labio hiciste de tus iras para fustigar mentiras y para gritar verdades amén salmo 112 antífona isabel esposa de zacarías dio a luz a un gran hombre juan bautista el precursor del señor alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén isabel esposa de zacarías dio a luz a un gran hombre juan bautista el precursor del señor salmo 145 antífona el precursor del señor juan bautista nació del vientre de una anciana estéril alaba alma mía al señor alabaré al señor mientras viva dañaré para mi dios mientras exista no confían en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar exhalan el espíritu y vuelven al polvo ese día perecen sus planes dichoso a quien auxilia el dios de jacob el que espera en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios sion de edad en edad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el precursor del señor juan bautista nació del vientre de una anciana estéril cántico de efesios antífona entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que juan bautista bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados y reprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que juan bautista lectura breve hechos capítulo 13 según lo prometido dios sacó para israel de la descendencia de david un salvador jesús y su precursor fue juan ya este antes de presentarse jesús había había predicado a todo el pueblo de israel un bautismo como señal de arrepentimiento y cuando estaba para terminar su misión solía decir no soy yo el que ustedes se imaginan pero miren viene otro después de mí y yo no soy digno de desatar su calzado responsorio breve preparen el camino del señor enderecen sus sendas preparen el camino del señor enderecen sus sendas el que viene después de mí ya existía antes que yo enderecen sus sendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo preparen el camino del señor enderecen sus sendas cántico evangélico antífona cuando entró sacarías en el santuario del señor se le apareció el ángel gabriel de pie a la derecha del altar del incienso proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando entró sacarías en el santuario del señor se le apareció el ángel gabriel de pie a la derecha del altar del incienso preces oremos confiados al señor que eligió a juan bautista para anunciar a los hombres el reino de cristo y digámosle guía señor nuestros pasos por el camino de la paz tú señor que llamaste a juan cuando estaba aún en las entrañas maternas y lo elegiste para que preparara los caminos de tu hijo danos ánimos para seguir siempre a cristo con la misma fidelidad con que juan lo precedió guía señor nuestros pasos por el camino de la paz tú que dispusiste que juan menguase y que cristo creciera enséñanos a saber humillarnos para que brille cristo a los ojos de los hombres guía señor nuestros pasos por el camino de la paz tú que por el martirio de juan quisiste manifestar la justicia concédanos testificar tu verdad con valentía sin temor a la tribulación guía señor nuestros pasos por el camino de la paz acuerda te señor de los que han salido ya de este mundo y colócalos en el reino de la luz y de la paz guía señor nuestros pasos por el camino de la paz dirijamos nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso haz que tu pueblo siguiendo las exhortaciones de san juan bautista progrese por las sendas de la salvación y llegue así con seguridad al encuentro del mesías anunciado por el santo precursor por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén